Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer yemas de Santa Teresa que es de la provincia de Ávila me las pidió Pablo un tío de mi mujer que vive en Alemania así que ojo al dato Pablo que lo vamos a hacer bien y los ingredientes son 6 huevos 90 gramos de azúcar 50 mililitros de agua una rama de canela piel de un limón y azúcar glass ahora tenemos que separar las claras de las yemas y ahora tenemos que moverlo un poquito pero poco no tiene que batirse mucho un poquito que quede con el color y ya está ahora tenemos que hacer un jarabe de hebra fuerte echamos el agua el azúcar el limón y la canela y lo movemos ahora se deja un minuto la canela y el limón hirviendo y luego se saca ya ha pasado el minuto y lo sacamos y seguimos moviendo y ahora miramos a ver si está como tiene que estar mirar tiene que hacer una hebra así así que ya está listo ahora se va echando el huevo poco a poco y se va moviendo y tiene que estar el fuego muy bajo y no hay que parar de mover no hay que parar de remover y cuando se empieza a despegar de las paredes es cuando ya está hecho aún le queda un poquito mirar que textura tiene que tener y ahora lo que hacemos es lo dejamos en un plato o en un recipiente para que se enfríe y cuando se enfríe ya nos ponemos a hacer bolitas ya se ha enfriado y ahora lo que tenemos que echar un poquito de azúcar glass y lo echamos en la encimera lo damos la vuelta para que cogemos una cucharita y un poquito para que no se nos pegue y hacemos la bola y lo ponemos en la cápsula hacemos otra bolita y otra vez igual siempre con azúcar glass para que no se pegue y así todo aquí tenéis las famosas yemas de Santa Teresa mirar que fáciles son así que cuando las hagáis ponerme en los comentarios como os han salido bueno amigos espero que os haya gustado las yemas de Santa Teresa que hemos hecho hoy Pablo ya sabes que esto va por ti así que saludos hasta Alemania los demás ya sabéis dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós